Esta es la semana Y les digo que esta cumplió Antiayer, porque Me acabo de fijar que ya tiene 7 años Y tenía 6 años Y chequeé mi calendario, entonces Esta MAP Va a cumplir noviembre 4, ya casi Hoy es octubre Espérame Octubre 28, si, ok Hoy es octubre 28 Me va a morder el dedo Mira, para que te vean Que así muerdes Espérame, está muy genitito Listo, ahora sí Ya se está moviendo 1, 2 Lo enseñé a morder Yo misma, le puse el dedo con una lechuga Y me empezó a morder el dedo Mira, 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 está avanzando Ay, me está moviendo Que le pegue en la nariz Mira mi dulce manita Mira, 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 esto, esto Se acerca Se acerca Se acerca por la autocop Y abre la boca Es todo Sí, sí, nada más le quería decir Que compré la nueva carta Y que muerde Porque en el otro video no lo hacía Y ahora voy a hablar No más presentaciones Me confundo mucho, pero bueno Y esta es una, que ahorita voy a hablar de ella Tiene, como dije Ahorita tiene, espera Uno, dos, tres, cuatro Espera, no tengo tanta luz aquí Perfecto No te muevas Uno, dos Ay, ¿por qué te muevas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ahí está Siete Y ella no les dieron Bueno, ella nació primero que Frankie Y sí nos dieron a sus papás Y ella ya tiene siete años Sí, está más grandecita Ella ya no me tiene miedo Tanto, tanto Le sientes una cosa aquí abajo Ella es mujer también Por su cola Perdón por su cola, pero es cierto Ella no tiene una Espérame Ella no tiene unas garrototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot haciendo estas cositas raras, que son escamas, creo, sí, acá te van a partir, listo, esas escamas, se enfoca, listo, ya se enfoca, más o menos, creo, esas escamas, también se le van haciendo a la cabeza, a la cabeza, a diferencia de Franky, espérame, no te vayas, a diferencia de Franky, espérame, stop, a diferencia de Franky, Franky no las tiene tan escamosas, pero sí tiene escamas, entonces, les recuerdo que si tienen una tortuga, chequen bien lo que están cuidando, porque hay algunos cambios que son duros y no tan fáciles de cuidar, ¿verdad limonada? No, hombre, mira, me ha costado demasiado trabajo cuidar a esta, siete años de cuidarla es demasiado, porque cuando nació, pues, ¿sabes qué hacía mucho cuando nació? Corría, corre, ve esto, mira, le ganó de carreritas a su papá, su papá, órale, 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 ella no es venta, solo que ya se está poniendo viejita, es que, aquí, en la cámara, no se ve tanto el caparazón, pero, mira, está corriendo, a diferencia de Franky, Franky le sigue mucho, entonces están prendiendo unas de sus taquísticas, y perdón, si está en roca, déjame, 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 ay, bueno, Franky ya se queda a dormir, Bye, y eso son las cosas de las tortugas, pronto, voy a hacer un video del libro ese, les dije, pronto, no sé cuándo, porque, tarea, ya pasé los trimestrales, ojos, mal, y también voy a hacer una semana medio ocupada, porque, apenas, yo casi a hacer Halloween, porque estoy, Estoy en el 28 Y el viernes es Halloween Ah, no me rasques Y por eso va a ser una sesión Difícil para Porque también en mi escuela veré del libro Dos, 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 dos Por eso Y los veo cuando No me rasques No, yo los veo cuando hagan el video Del libro, porque Me van a presentar a mí Así es, a mí Sí, las voy a presentar a ellas Pero bueno Por lo tanto, no se peleen Que se peleen Bueno, eso fue todo Listo, drogas, travesas Bye Se está anocheciendo Van a dormir La verdad La verdad La verdad Dublado Para menos se enfoca Nublado Ahí está Ay, qué guipa Ay, una medicina sabe horrible Aunque es de uva Eso sí sabe rico Pero tiene algo que no le hace Sabe rico Bueno, nos vemos Bye La verdad ¡Gracias!